Javier Saste, a Racha al León. Racha al León. Etasorionac, ¿no? Sí, qué ricasco. ¿Cuánto le ha tocado, Javier? Pues yo llevo tres décimos. Tres décimos del cuarto premio. Del cuarto, sí, sí. 7.617. Si no me equivoco, lleva 20.000 euros al décimo. 20.000, para repartir con la familia. Madre mía, ¿está celebrando, Javier? Sí, 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 estamos. Nos ha tocado aquí en la empresa que teníamos reservado ese número y, bueno, pues nos ha tocado a todos aquí en San Múdio. Usted es un empleado de la empresa Air Liquide, ¿no? Sí, sí, sí. Oiga, ¿cuántos décimos compraron? ¿Se repartieron? Pues es difícil de saber, porque somos aquí en la empresa unos treinta y pico y unos, pues ya va tres, dos, mucha gente. Es el que suele comprar para repartir con los amigos y con la familia. Oiga, usted, Javier, ¿cómo se ha enterado de que le había tocado la lotería? Bueno, pues hoy justo estaba de vacaciones que yo es mi último día aquí en la empresa. Me trasladan a Valencia y estaba justo de vacaciones y me han llamado a un WhatsApp y hemos venido por aquí para celebrarlo con todos juntos. ¿Y cómo lo están celebrando? A ver. Bueno, pues aquí, oye. ¿Cómo lo celebramos? Venga. Con un poquito de champán. Muy bien, pues, Sorionac, Javier. Qué ricasco. Un abrazo muy grande a todos. Venga, gracias. Hasta luego. Guero, arte, qué gusto, ¿no? Dar muy buenas noticias. En concreto, Javier Sastre, que es el empleado de Air Liquide con quien hemos hablado, dice, llevó tres décimos del cuarto premio del 7.617. Cada décimo valorado en 20.000 euros. Así que, Javier, llevaba en ese momento en el bolsillo 60.000 euros. Lo han comprado en la administración, si no me equivoco, de Ormaechea, porque la empresa Air Liquide les encargó un número determinado de décimos del 7.617 y les ha tocado, fíjense, Javier Sastre, que decía que le trasladaban a Valencia. Estaban celebrando ahí como locos en Air Liquide.